Buenas noches, vamos a desarrollar un tema referido al trabajo, al trabajo como fuente de desarrollo de la espiritualidad humana, como fuente de riqueza espiritual para el hombre. Bien, en comparación con el trabajo como una fuente de alienación, el trabajo alienado y el trabajo como fuente espiritual, ¿qué diferencias hay y qué semejanzas puede haber entre estas dos? Comencemos. Primero quisiera hablar del trabajo como fuente de desarrollo espiritual, el trabajo como fuente de felicidad humana, el trabajo como fuente de placer, de dicha. Y me voy a permitir tomar un ejemplo para que esto sea, digamos, más didáctico, más fácil de entender. Imaginemos una mujer que en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, en la Sierra Madre Sur, se dedique a tejer huipiles. Ahí en la Sierra Sur de Oaxaca, en la Sierra Madre, hay comunidades que producen seda, ellas, las comunidades se dedican a eso, producen seda. Y en esas mismas comunidades hay familias que tejen unos hermosos trajes tradicionales, unos huipiles que después los venden en 18 mil, 20 mil, 25 mil pesos, dependiendo de la complejidad y la calidad de los tejidos. Veamos a esta mujer tejiendo su huipil, como se llama ese hermoso, esa hermosa vestimenta típica de la mujer huipil. Esa mujer se dedica varios meses a hacer esa prenda y cuando termina de confeccionar el hermoso huipil, debemos ver y apreciar varias cosas. Primero, los girasoles que están hermosamente plasmados en ese huipil, ¿dónde estaban antes de estar ahí? Y ustedes comprenderán, estaban en la mente de la señora. La señora imaginó eso, tal vez se inspiró en la naturaleza, se inspiró en un cuadro, no sé, el vendedor de Alcatrace, de Diego Rivera, etc. Se inspiró y con su creatividad propia ideó esa imagen artística y después se dedicó a que estuviera en el huipil. O sea, lo que estaba en su mente, ella lo plasmó en el huipil. Entonces decimos que ella ha objetivado su pensamiento. Ella ha convertido su pensamiento en algo. Ella trabajó y a través de su trabajo, ella logró que algo que estaba en su mente, en su imaginación, algo que ella crea y que evidentemente es una expresión profunda de su personalidad, porque ella lo creó, quedara plasmado en ese huipil. Ella objetivó su pensamiento. Ella produjo una transformación de la realidad, porque evidentemente el huipil no existía antes de que ella lo tejiera. Y todos coincidirán conmigo que luego de que esa señora fallece, cuando su nieta ve el huipil y dice, este no lo quiero vender, fue el último que hizo abuelita o el último que hizo mamá y tengo con él una relación muy entrañable. Hay algo que todos tenemos que reconocer. La señora, de una manera, está en el huipil. Porque evidentemente ese huipil salió de su mente y salió de sus manos. Pero no salió de sus manos así nada más. Para que eso que estaba en la mente se convirtiera en ese objeto material, ella tuvo que dar. Nos gusta decir, ella tuvo que donar cosas que para ella son fundamentales. Uno, tuvo que donar el tiempo de su existencia. Dos, tuvo que donar energía vital. Ella existió un tiempo de su vida para ese huipil. Y estuvo sentada produciendo ese huipil. Dedicó energía a producir ese huipil. Ella se donó a ese huipil y ella va a trascender en esa creación. Ella, porque después que ella se vaya, ella queda en esa creación. Como todos los hombres, los hombres quedamos en nuestras obras, ¿no? Después de irnos, nuestras obras nos trascienden. Porque ellas son, hablan por nosotros de lo que hicimos en nuestra vida, el tiempo, la energía y la creatividad que dedicamos a que esas obras existieran. Objetivamos nuestro pensamiento, nuestra creación. Hasta ahí, me imagino que comprendemos que el trabajo ese, para esa señora, es una fuente de espiritualidad. Porque la estimula a crear, lo hace con gusto. Pero además hay otras cosas que tenemos que analizar. Cuando ella termina de tejer el huipil, ¿de quién es el huipil? Pues de ella, en su propiedad. Por tanto, ella produce algo que le pertenece a ella. No solo se realiza, no solo lo disfruta, no solo queda hermoso, sino que es de ella. Le pertenece. Ella donó un tiempo a algo que no se le arrebata, sino que ella donó un tiempo a algo que evidentemente le tiene que pertenecer a ella, porque ella fue la que hizo la donación de todo lo que propició la existencia de ese objeto material. Es de ella. Y ella, por supuesto, decide tal vez venderlo en el mercado. ¿Para qué lo vende? Ese es otro problema. Bueno, lo vende para satisfacer sus necesidades y las de su familia. No lo vende para hacerse millonaria. Ustedes coincidirán conmigo en que nadie se hace millonario trabajando. En el sentido de producir. Nadie puede hacerse millonario produciendo de sus manos objetos, riqueza. Porque no es posible. Para hacerse millonario hay que explotar a otra gente, hay que capitalizar, hay que hacer otras cosas. Tal vez en otro momento lo discutamos. Pero hasta aquí dijimos algo. Bueno, ella produce el huipil y el huipil le pertenece a ella. Segundo, ¿cómo se produjo eso del huipil? Con su donación. Ella no explota a nadie para que se produzca ese huipil. Tercero, ¿para qué se vende el huipil? Para satisfacer sus necesidades. Ahora, si tomamos este mismo huipil, no el que produjo ella, sino un huipil que se venda en tiendas de Francia. No ese de la Sierra Madre Sur de Oaxaca. Un huipil que está tejido por una máquina que es operada por una obrera en una maquiladora en la frontera mexicana con Estados Unidos. Ese huipil que se vende en la tienda de Francia será igual que este. Podemos hacer una comparación importante. ¿Quién diseña lo que está tejido, lo que la máquina esa, que tiene además una dirección ya electrónica, teje en el huipil? Bueno, tal vez hay un diseñador o alguien, o tal vez se copiaron de algo, pero hay una máquina que mueve todas esas agujas y esas cosas y produce el huipil. O sea, hay una mujer que dirige esa máquina tejedora. Entonces, ese huipil no porta la subjetividad. Hecho por una máquina, pues la máquina no tiene subjetividad. En segundo lugar, cuando la mujer termina de hacer ese huipil, ese huipil le pertenece a ella, a la maquiladora, o le pertenece al dueño de la fábrica, al dueño de la empresa. Entonces, esa mujer produce un huipil que cuando ella lo termina, no es de ella. El huipil sale corriendo, digamos, no literalmente, pero el huipil escapa de sus manos y va a las manos del patrón. Le pertenece a un patrón, ya no le pertenece a ella. Y ella puede hacer muchos huipiles, muchos más huipiles que la señora de la Sierra Juárez, porque ella lo hace con tecnología, con una máquina. Ella no se sienta a dedicar su tiempo a eso. Hay una máquina que lo hace y ella lo que hace es operar la máquina. Ahora, ¿para qué ella hace el huipil? Eso también lo diferencia del ejemplo que pusimos ahorita. Ella no hace el huipil para ella, para venderlo y satisfacer las necesidades. Ella hace el huipil en condiciones de explotación porque ella necesita un salario que se le da cada 15 días. Un salario que además no satisface sus necesidades. Un salario que además no cubre todas las necesidades de ella y de su familia. O sea, ella está en condiciones de explotación, produciendo algo que no le pertenece y haciéndolo por un salario que no le alcanza. Y evidentemente, para producir ese huipil, ella tiene que dar lo mismo que da la mujer de la Sierra Juárez que pusimos ejemplo. Tiene que donar su tiempo y tiene que donar su energía. Pero no dona su tiempo y su energía para crear algo que sea de ella, sino que dona su tiempo y su energía en condiciones de explotación. Eso significa que el trabajo que ella hace la traiciona a ella misma. Por eso Marx dice alienación. El hombre es traicionado por el producto de su trabajo. Porque ese producto de su trabajo no es de él, no es para que él satisfaga sus necesidades. Ese producto de su trabajo es para un capitalista que después va y vende los miles y miles de huipiles y ese sí se hace millonario, vendiendo el trabajo que hace otro y pagándole a ese otro por ese trabajo que hace una mísera cantidad que además después se pudiera explicar, ¿no? Porque se queda con la mayor parte de la riqueza, o sea, con esa plusvalía que es como se le llama. Y por eso es que puede capitalizar y hacerse millonario con el trabajo de los demás. Si él le pagara a la señora que hace los huipiles en la maquiladora lo que realmente ella merece por el esfuerzo y la donación de tiempo y energía que ella hace, él no pudiera ser millonario. No sería entonces millonario, sino que sería uno más y eso no va a ser así. Entonces, hasta aquí explicamos una de las diferencias entre el trabajo como realización y el trabajo en condiciones de alienación. ¿Cuáles serían? Bueno, primero, en condiciones de realización espiritual, el trabajo pertenece al hombre. El producto del trabajo pertenece al hombre. La donación de energía creativa, de tiempo, de vida, que la persona hace, lo hace en condiciones de placer, de gusto, de satisfacción. Ahora, en el trabajo capitalista esto no ocurre. El hombre produce algo que no le pertenece a él, le pertenece al patrón. Lo produce en condiciones de explotación extrema, por un salario mísero. Entonces, decimos que el hombre, en estas condiciones, está alienado. El trabajo aliena al hombre porque el trabajo se convierte, en vez de ser una fuente de riqueza y espiritualidad, en una fuente de opresión y de explotación. Y a eso súmele, que es lo más triste, que andamos locos buscando un trabajo, peleándonos con un trabajo. Y si viene un capitalista y hace una fábrica, gracias por los trabajos que vas a crear. Gracias porque hay más puestos de trabajo. En realidad deberían llamarse puestos de explotación, puestos de enriquecimiento para el capitalista y de empobrecimiento espiritual y material para el hombre que produce. Le damos las gracias por su atención, por seguirnos. Los invitamos, los que gusten de estos pequeños temas, a que se suscriban al canal. Si lo hacen, nos ayudan a nosotros. Y entonces esto sería de parte y parte. Nosotros damos y ustedes nos dan. Le damos las gracias por su atención. Y nos seguimos viendo en la consolidación de la victoria. Gracias.